Hola mis amores, muy buenas tardes Hoy vengo con un nuevo ideito Les estoy mostrando acá Una cajita Que me regalaron Para la niña con unos muñequitos Estoy improvisando un regalito para mi hija Que está cumpliendo años Entonces la idea es que seamos creativos Cuando no tenemos mucho dinero Pues voy a utilizar esta cajita Aprovechar para hacer y darles una ideita a ustedes Entonces la idea es que compre unas frutas Para llenarla de frutas esta vez Antes venía con unos muñecos, con dulce y eso Ahora le voy a poner fruticas a ver que tal Para mi hijita que está cumpliendo años Y quiero darle un detallito así Y de paso la hago comer frutas Una estrategia de madre Así que bienvenidos a este video Y bueno mis amores A la canastica le puse naranjas, granadillas, pera, mandarina La papaya, unos frutos moraditos Que realmente pues no me acuerdo como se llaman Unas manzanitas de agua Porque son pequeñitas pero tienen unos colores muy bonitos También le puse bananas, las uvas Un manguito bien grande, bonito, fresco Duraznos, kiwis y fresitas que le encantan Entonces eso es lo que le puse a la canastica para el regalito Espero que quede bien bonito Y también quiero saludarlos Algunas personitas que me comentaron en el último video Mil gracias a ellas Voy a nombrar algunas Pero muy agradecidas con todos los que me apoyaron en el último video A Lulita Cocina, Rivaldo Blod, las cartas de tía Judy Ari Fuentes, concinando tradiciones y algo más Ana y sus decoraciones Mamá de gemelos, un pedacito dulce Mil gracias a todas ellas Un besote y un abrazo gigante Mis amigos hermosos les pido una disculpa Porque estoy hablando un poquito ronquita A raíz de una gripa que he tenido ya dos semanas No les he podido hacer en vivo tampoco Debido a la maluquera que he tenido Pero lo recuerdo con mucho cariño No se les olvide dejar un dedito arriba Un lindo comentario Mil gracias Miren mis amores como va quedando la canastica Está quedando muy bonita Con fruticas frescas Grandes y hermosas Ya le voy a acomodar las fresas Y vamos a ver como queda finalmente Aquí mi niña me está ayudando a colocar las fresas La idea es que se vea bonito Vistoso, de varios colores Y lo más importante pues Una sorpresita para ella Eso es una Un regalo muy bonito Con mucho cariño para mi princesa Un regalo de pronto diferente Ella está cumpliendo 21 años hoy Entonces esto es uno de los regalos Que le vamos a dar Estoy segura que le va a gustar mucho Estoy tratando de voltear las fresitas Porque me doy cuenta que Quedan más bonitas así Y aquí esta está También la voy a voltear Esta también Pues para que queden más Como más provocativas Igual les comento que va con un papel Soflán Un papel soflán no Sino un Bueno un papel que ya les voy a decir Cuál es Y miren una idea bonita Y también he reutilizado la cajita Era de un regalo que le han dado a mi niña Miren mis amores Este es el papel que les digo Que conseguí La idea es hacerle como acá Cogerle acá Y también les compré Le compré esta bombita Que dice feliz cumpleaños Ya les voy a mostrar Al fin como quedó Y bueno mis amores Entonces coloqué así el papel Celofán Es el papel celofán Como pueden ver Ahí le puse la bombita De feliz cumpleaños Ahí se la puse En toda la mitad Bien bonito Pues la idea es que a ella le guste Que sea un detallito Con mucho cariño Para ella Amigos mil gracias No siendo más Me despido Nos vemos en un próximo video Dios les bendiga Grandemente Chao Lo que soy un cháuco Más Que sea un cháuco Un cháuco